Un avión de la policía colombiana arribaron a ese país los tres guerrilleros que fueron deportados por el gobierno de Venezuela. Los insurgentes están acusados de secuestro, resistencia a la autoridad, homicidio agravado, concierto para delinquir y son presuntos miembros de las FARC y del ELN. Los expulsados fueron identificados como Osvaldo Espinosa, Nilsson Navarro y Priscila Ayala. En un comunicado, el gobierno de Caracas informó que mantiene detenidos a otros cuatro ciudadanos colombianos que serán juzgados por las leyes venezolanas. Los señalados fueron entregados en el marco de un acuerdo de cooperación binacional entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, como parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El anuncio de la extradición de los insurgentes se conoció un día después de que el presidente Santos confirmara la decisión de deportar a Venezuela al capo Yalit Maclet, quien es requerido también por la justicia estadounidense. El empresario sirio-venezolano es acusado de encubrir operaciones de activos procedentes del narcotráfico. Abigail Jacome, Gama Noticias.